hola qué tal aquí estamos un día más con estos estos vídeos en los que repasamos con protagonistas de las eurocopas de la selección española protagonistas importantes para llegar a jugar con la selección española hay que ser muy bueno muy 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 bueno y tenemos estos días muchos de los jugadores que han vestido esa camiseta de la selección española y además hay que ser muy bueno y además si encima gana una eurocopa como la que ganaron los dos que vamos a hablar ahora pues más todavía desde luego así que vamos a hablar de la eurocopa del 2012 esa eurocopa ya sabéis que estos vídeos los podéis ver en los canales de la federación en los canales de las de la selección de leyendas de la selección española y también el mundo maldini así que vamos a hablar con dos campeones de la eurocopa del 2012 que se jugó en polonia y ucrania que todo culminó en aquel partido histórico en kiev con esa goleada a italia uno de ellos es juan mata juan qué tal cómo estás hola qué tal julio cómo estás muy bien estás en manchester no esté manchester y el otro es hoy estamos con los juanes porque el otro es juanfran torres qué tal juanfran cómo estás veo buenas me encantaba estar aquí con vosotros dos estás estás en alicante me comentabas antes no te pronto ahí ya madrid dentro de poquito ya estoy en otra vida en otro episodio de mi vida que ya hemos vuelto de brasil y muy contentos con la familia si yo te he seguido en el sao paulo que lo sepas que te he seguido en el sao paulo y el fútbol brasileño ahí estamos muy poca gente está muy lejos brasil sí sí verdad es verdad pero bueno bueno tengo que confesar una cosa me decía antes juan mata joyo con la memoria tal no sé qué le he dicho mira juan no te preocupes porque esta foto no te vas a olvidar nunca verdad juan este esta foto te va a recordar perfectamente lo que pasó no de esa foto no me olvidaré nunca además tampoco de la persona a la que estaba señalando que a fernando torres en el cuarto gol que me regaló prácticamente contra italia en la final bueno vamos a hablar de la final pero antes yo creo que me encantaría que me hablar y es un poco del rol de vicente del bosque no porque el vicente del bosque había llegado a la selección había sido campeón del mundo por supuesto en sudáfrica había llegado para sustituir a luis aragonés y yo creo que estamos hablando del momento cumbre del fútbol español es en la tercera el tercer título consecutivo cosa que yo creo que prácticamente es irrepetible para cualquier selección no sí yo creo que esa experiencia que tanto fanfranc como yo vivimos en en polonia y ucrania fue de alguna manera cerrar el ciclo de haber ganado la primera la europa de esta generación luego el mundial y con esta final 4-0 contra italia y ganar otra europa y obviamente que el rol de vicente en todo eso fue importantísimo él cogió el legado de luis aragonés que en paz descanse y fue muy muy importante tanto dentro del campo como fuera en ese ambiente de familia que se creó en la selección y que juanfran te podrá explicar pero ahí éramos todos amigos y creo que eso fue fundamental para poder ganar tanto yo te puedo hablar un poco de mi experiencia que yo era el novato en esa eurocopa yo empecé a jugar de lateral derecho con él con el míster con el solo ya sólo unos meses antes y convencí ahí en pocos meses convencí a vicente y ya lo que me transmitió a mí esa selección yo notaba algo especial no era casualidad que fueran los campeones de eurocopa antes 2008 campeones del mundial no era casualidad se había un vestuario increíble yo vi un ambiente fantástico y desde el primer momento a mí me acogieron muy rápido la verdad que no era casualidad una casualidad cuando tú eres campeón o estar cerca de salir campeón porque en las finales pueden pasar cualquier cosa siempre atrás tienes grandes vestuarios y nosotros teníamos un gran vestuario está viendo esta foto creo que es de la final si no me equivoco pues hay por detrás que pone kiev no así que esta es la final pregunta a los dos no recordáis ahí está fábregas está jordi alba está piqué bueno juan bueno digo juan cualquiera de los dos y lo que estábamos esperando el banquillo que creo que creo que fue el mejor partido de la selección en el torneo empezamos con un empate precisamente a italia y yo creo que este partido fue la combinación de nivel al que puedo jugar o podría jugar esa selección ganando en la final con tanta diferencia 40 y bueno y hemos puesto aquí está este rótulo juanfran el peso de la estrella en el pecho porque lógicamente españa la campeona del mundo y campeona de europa y lógicamente ya eso te daba un plus los rivales igual enfrentan de otra forma también no pero no pesaba no pesaba yo por lo menos sólo había jugado un partido yo con la selección de antes en austria contra serbia pero esa camiseta no pesaba si no te daba una respuesta tenías una responsabilidad importante pero ya 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 contenía confianza esa camiseta y luego has puesto ahí el rótulo antes también del equipo que inició pero es que en el banquillo estaba fernando estaba juan había muchos jugadores estaba pepe había una selección increíble a todos los niveles que luego marcamos con gol de fernando y con el de juan también pero era una selección no sé yo para mí repetible ahí nos faltaban el guaje y puyol que no pudieron que no pudieron estar por lesión pero imagínate con la selección que tenía más guaje es que es una generación una generación que es difícil que se repita ahora tenemos una selección increíble también y grandes jugadores pero es que está está esto de esos años seis años fueron maravillosos esta foto que estamos viendo hay que estar yo lo debe ser de tu gol juan mata no porque está grabando a fernando decías que esto es después de saludarle no está pedro y está jordi alba también en realidad sí 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 el partido iba 2-0 hasta que entró fernando que como decía juan francos marco el tercero y luego al final minutos entre yo y la verdad que en el segundo tercer balón que tocaba pues fernando me dejó delante de la portería sin bufón y no podía fallarlo porque si no me mataba sí bueno hay que recordar por ejemplo que en cuartos de final españa juego con italia luego juego con irlanda un partido que ganó bastante bastante cómodo recuerdo no pero luego llegaron las dificultades el partido de francia y sobre todo el partido portugal que fue el partido de los penaltis con un partido aquí tenemos por ejemplo alguna foto de ese partido lógicamente era una gran selección portuguesa que españa ya la había ganado en el mundial de sudáfrica si os acordáis 1-0 con un gol de villa y volvió a eliminarle esta vez sin poder marcarle un gol porque fue un pate a cero verdad sí fue un pate a cero y se decidió todo en penaltis y si no recuerdo mal sergio tiró un penalti a lopanenka más atada sí y conseguimos ganar y al final pues ese fin o margen entre clasificarte o no pues es un penalti mejor tirado o que el portero esté más acertado no y de repente estás en la final de una eurocopa ganando la no entonces sí que tanto en el mundial como en esta europa tuvimos esa pizca de suerte que siempre es necesaria para para ganar mira el penalti de sergio sí sí ahí está el penalti de sergio ramos recuerda además juanfran que cristiano se quedó sin tirar te acuerdas era el último y al final llegó a tirar el penalti y no empezamos y así recordando primero el partido contra italia ya nos costó a los costos de primer partido nos costó ellos se pusieron por delante luego empatamos creo que al final con gol de con gol de cesc creo pero ya nos costó lo contra irlanda yo creo que fue muy superiores y el día de croacia ese fue vital por el día de croacia y hemos 0-0 mucha presión si fallaron un penalti ellos no me acuerdo tuvieron una jugada muy clara la fallaron y en la siguiente jugada nosotros marcamos ese partido de croacia nos cambió porque luego pasamos y fuimos con confianza a francia le pasamos por encima y el partido de portugal también nos costó nos costó bastante este es el penalti de fábregas el último penalti que había tirado el penalti de contriter en 2008 y marcó este pegó en el palo y al final fue españa a la final y un partido ahora que fue un partido dramático pero pero luego en la final españa fue muy superior pues verdad antes que es que luego prácticamente opciones para italia sí sí lo que te decía fue el mejor partido del torneo y uno de los mejores partidos de esa selección de esa generación además por haber sido en una final recuerdo los goles de jordi de davis silva primero y luego de jordi en una de sus internadas por la izquierda y definiendo como un delantero y bueno pues desde ese momento ya nos pusimos muy por delante y el equipo jugó con mucha tranquilidad y con mucha superioridad y puedes combinarlo con los goles de fernando y el mío y fue un día perfecto la verdad sí bueno yo recuerdo juanfran que le aparecían no te decía que le parecían en prestigioso periódico francés y describió a españa como el equipo más bello de la historia pero si os acordáis de aquello pero es que es una maravilla este equipo sí y yo creo que esa final también hablando de esa final más allá de que ya era una maravilla yo creo que la europa de 2008 empezamos con luís y ya era una maravilla vernos y en el mundial también pero esa final yo creo que nos benefició empezar el primer partido contra italia y que ellos estuvieran mejor en ese partido yo creo que ellos no plantearon tampoco muy bien el partido contra nosotros o tenían un exceso de confianza de que en ese primer partido ya nos dieron más problemas y nos salió todo y la verdad que ahí salió todo el esplendor y toda la magia que teníamos todos abrimos el tarro de las esencias ahí en este partido y salió esa españa que ya se había visto un partido del 2008 en 2000 en 2010 en el mundial es españa ya te digo generación irrepetible sí sí que recordáis de este equipo yo que al final por los xavi es que era una maravilla una máquina jugar al fútbol en este equipo no es lo tenía todo era impresionante era y yo creo que juan franco incidirá era el mejor equipo en el que estado en cuanto a calidad técnica y la capacidad de mantener la posición y de jugar al fútbol que a todos nos gustaba en esa selección yo recuerdo las posesiones por ejemplo en los entrenamientos a un toque y no fallaba nadie y no lo he visto en ningún otro equipo una manera de mantener la pelota a un toque sabiendo antes de que te llegue lo que vas a hacer que te hacía mejorar como jugador y te hacía si fallabas pues eras el único que fallaba y tenías que estar muy metido para llegar a ese nivel pero quedabas en evidencia total yo llevaba una presión en los entrenos y encima yo que venía de cholismo que no éramos de posesión y en las posesiones yo decía cuanto menos toque el balón porque claro veías a xavi que jugaba claro nosotros yo tenía yo y yo nos enfrentamos a xavi a andrés a bus y nos enfrentamos mucho mucho tiempo ahí en liga juan juan ya se había ido no juan estaba en inglaterra ya y y para mí yo 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 sé lo que es jugar contra todos ellos muchos partidos durante todo el año y que tenga la posesión y claro luego entrenar entrenar con ellos yo ponía el ejemplo de mi época cuando estuve en madrid cuando empezaba con ciudad o sea con ciudad era imposible robarle un balón en entrenamiento imposible es imposible luego los partidos podía fallar pero entrenamiento ciudad en posesiones no perdió un balón pues xavi y andrés búsquez xavi alonso les pasaba cuando es pasante cazorla es increíble pues pues mira esta foto para terminar este este vídeo en el que yo disfruta mucho escuchando si os disfruté mucho viendo jugar por supuesto con aquella selección y nada la mejor de los suertes juanfra me decías antes que tú ya no te vas a dedicar a otra cosa no ya no puede decir por supuesto todavía si me quedan todavía puesta ganas así que nada oye que muchísimas gracias a los dos por este momento de tremendo disfrute y hemos recordado la última rocopa de españa quién sabe si españa puede revalidar el título porque no pero desde luego jugar como jugaba este es muy difícil muy muy difícil que se pueda repetir pero bueno como lo veis como veis esta eurocopa pues ojalá ojalá la verdad como decía juanfra en la selección española sigue teniendo un nivel muy alto y jugadores pues de ese perfil de calidad técnica y de dominar la posición como como le gusta luis enrique pero es difícil llegar al nivel de esa generación en la que todos los jugadores eran titularis en sus equipos y tienen un nivel técnico tan alto pero bueno ojalá que españa pueda competir yo creo que el nivel desde luego como entrenador tiene como plantilla también y ojalá tenga esa pizca de suerte que hace falta para ganar hay otras selecciones por ejemplo como portugal o como francia que para mí son favoritas vamos a confiar yo tengo esa confianza de que volvamos a salir campeones y va sobre todo el tema físico yo creo que va a ser muy fuerte y juan lo dicho tema portugal y francia porque portugal y francia son son gente que físicamente va a andar muy fuerte entonces estamos bien físicamente con todo el tema este que hemos tenido de la pandemia y de tantos partidos durante el año yo creo que va a ser fundamental si estamos frescos luego vamos a tener calidad yo confío en la selección en que hagamos buen papel y que estén ahí y que puedan repetirlo lo que repetimos nosotros bueno pues os quiero agradecer de verdad un montón este disfrute este este radito de charla juan mata mucha suerte muchos éxitos muchas gracias julio un placer estar aquí con vosotros juan frank lo mismo digo que bueno que te hemos disfrutado mucho como jugador y bueno que tenemos un gran amigo en común de te decía antes antonio y miel que el gran amigo de los dos vaya vaya fenómeno así que nada muchísimas gracias a los dos de verdad y un abrazo fuerte gracias pues gracias a todos por estar ahí ha sido un placer una vez más un abrazo chao 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 chao